Ya venimos trabajando, llevamos ya varios procesos y pues esperamos que este año con los jugadores nuevos que se incorporaron al equipo logremos hacer un buen papel y darle alegría a la gente de la ciudad. Bueno, este proceso en el 2008 con el técnico Eduardo ha cambiado un poquito o sigue igual al del año anterior? Por ahí se mantiene la base, se mantiene la filosofía de juego, pero pues ya llegan jugadores con más capacidad técnica y llegan a aportarnos bastante. La idea es pues formar un buen equipo y competirle a los demás. Oiga Jorge, ¿usted cree que el Fulsala suyo en la región ha aumentado el nivel futbolístico? No solo a nivel regional, sino a nivel también país e internacional. Ya es un deporte que pues es visto por muchos, practicado por mucha gente también y pues a nivel regional sí, ya hay mucha gente que se motiva a venir a entrenar y a competir por un puesto. Bueno, este escenario deportivo es bastante amplio y es largo. En otras partes de Colombia donde han jugado, ¿cómo han trabajado ustedes? Es complicado porque a nivel país hay como tres, cuatro coliseos que son igual de amplios a este. Los demás son en espacio pequeño y por ahí estamos acostumbrados a nuestro quinto jugador y nos facilita ese campo amplio. Igual resolvemos de la mejor manera y tratamos de hacerlo bien tanto adentro como afuera de la ciudad. ¿Y cómo andan de patrocinadores? ¿Este año se salieron o están esperando que lleguen? Pues por ahí ya ese tema no lo sabemos nosotros, pero sí hay gente que nos ha venido apoyando. Igual se sigue esperando también otro apoyo, pero ya es parte del cuerpo técnico lo de los patrocinios. El IMRD sí siempre pues está ahí con nosotros y otras instituciones, pero igual no sabemos bien parte de eso. Bueno.